Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, además con señal certificada porque es Choice TV, Gerencia para Todos, fundada por mi persona. Rafael Níbez tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos de América, España e Hispanoamérica desde el año 2006. Y gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y además con señal PAN regional. Aquí tengo los últimos estudios de alcance y sintonía en diversos países. Aquí tengo el último reporte donde está indicada nuestra presencia en República Dominicana, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Honduras, Colombia. En México tenemos varias emisoras muy importantes. Chile, Perú, en esta gran cantidad de televisoras. Voy a colocar, son decenas de televisoras. Y voy a dar un ejemplo. Esto, por ejemplo, es una de las televisoras que se llama Prime Time. Y aquí estamos, por ejemplo, en Chile, en CIMED, en República Dominicana, en varias emisoras televisivas como Telecaribe, Telecasa, Cablevisión, también en El Salvador, Perú, Telecable en Perú. Y en El Salvador, en Colosal, Cable TV. En Bolivia, Cablevisión, etc. Y esto nos complace muchísimo. Gracias, nos han escrito de cada uno de esos países pidiendo temas, especialmente el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema referido a inversiones, Bitcoin, blockchain, inversiones en bolsas de valores de aquí de los Estados Unidos e internacionales. Ese tema lo vamos a atacar con el experto Víctor Barrios luego del siguiente mensaje comercial. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en Gerencia para Todos. Bienvenido. Gracias, Raquel. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a estar por acá. Siempre. Víctor Barrios, nos han pedido mucho tus temas, Víctor. Qué bueno que estás de regreso. Vamos a hacer una serie de programas, como siempre, sobre estos temas que tanto nos piden. Y hoy vamos a hablar sobre Bitcoin y la tecnología blockchain. Vamos a explicar esto y vamos paso a paso para que nuestra teleaudiencia a nivel panregional se entere de estos temas y haga inversiones de manera inteligente. Perfecto. Perfecto. Entonces queremos comenzar por, vamos a hablar sobre criptos y blockchain, ¿correcto? Sí, correcto. Porque, perdón, el tema de criptos, que generalmente hay mucho la duda, pero ¿y cómo existe Bitcoin? Esas criptos, ¿cómo funcionan? Si no hay un dinero que nosotros estamos acostumbrados, a pesar de que el dinero hoy día todo es digital, nosotros estamos acostumbrados a ver un billete. Entonces, ¿cómo funciona este mundo de Bitcoin? Bitcoin, nosotros lo conocemos como criptomonedas. Estamos compartiendo la pantalla ya, ¿no? Estamos compartiendo una pantalla por acá para que sirva de referencia a los televidentes. Y nosotros inicialmente conocemos Bitcoin, que es el primer uso que se le ha dado fuerte a activos sobre el blockchain. La primera es una criptomoneda, una moneda de pago digital, así como hemos estado acostumbrados a utilizar el dólar, el peso, el bolívar, las diferentes monedas de cada uno de los países. Ahora, eso funciona en el blockchain. ¿Qué es eso del blockchain? Aquí hay una gráfica donde vamos a explicar un poco cómo funciona este flujo. Lo primero es que nosotros, para hacer una primera analogía, estamos ya desde hace unos años acostumbrados a escuchar sobre lo que se llama la nube. Es decir, nosotros agarramos un video, lo subimos a la nube. Vemos YouTube y ese contenido está en la nube. Vamos a almacenar el archivo, eso está en la nube. ¿Qué es la nube? Muchas computadoras que están enlazadas vía internet, pero donde generalmente hay un dueño centralizado. Por ejemplo, Google, que es el dueño de lo que es YouTube. Microsoft tiene sus propias nubes. Apple tiene sus propias nubes. En el caso del blockchain... Y a su vez eso está en servidores que, por ejemplo, por ejemplo, Amazon da esos servicios de servidores. Claro. Hace servicios de nube. Y además distribuido a nivel mundial. Tiene unos servidores en América, otros en África, otros en Europa. Por tema de protección está en varios lugares. Exactamente. Tiene redundancia para evitar... Servidores espejo. Es correcto. Evitar que en algún momento se cae algún nodo, tienes otro de reemplazo. Ahora, el blockchain funciona algo parecido, pero ya no es centralizado. ¿Dónde? En este caso, ¿quién centraliza? Apple, Microsoft, Google. En este caso, el blockchain funciona completamente descentralizado. Es decir, tú puedes ser un nodo, yo puedo ser un nodo. Cualquiera de las personas que nos está viendo en este momento puede ser un nodo. Eso sí, hay diferentes o algunas especificaciones técnicas de con qué debes cumplir para que tu computadora hable tanto el lenguaje como las características técnicas que funcione bien. Entonces, vamos a explicar un poco cómo funcionaría ese flujo de información. Vamos a suponer que hay dos personas que van a transferirse dinero. Primero, yo te voy a enviar Bitcoin hacia ti. ¿Cómo funciona eso? Lo primero, entonces, es que hay un requerimiento. Aquí estamos viendo la primera computadora, donde estoy colocando el cursor. Es el primer requerimiento donde yo voy a decir, yo voy a enviarle a Rafael Bitcoin. Eso entra en una nube y entra en muchísimas computadoras. Ahora, ¿cómo se compite allí? ¿A qué computadora le das el proceso? Hay diferentes técnicas. Una de esas, que es la que ha utilizado Bitcoin, es lo que se llama la prueba de trabajo, donde la computadora más rápida en resolver un algoritmo matemático es la que se toma el procedimiento. Por eso, generalmente, los que se llevan a la delantera eran los chinos, que eran los que tenían los equipos con mayor tecnología. Después, en la India. Hoy día hay mucha competencia, por cuáles son los nodos más rápidos. Pero entonces, se decide... Porque además, esos nodos cobran por ese servicio y cobran, por cierto, en Bitcoin, ¿correcto? Es correcto. Entonces, obviamente... Es el incentivo. El equipo, exactamente. Si yo estoy poniendo un equipo mío como un nodo en la red para que saque este procesamiento, me voy a ganar una comisión. Claro. Ahí es donde viene justamente el negocio, ¿no? Entonces, una vez que a un equipo se le... se le habilita... Y se registra ahí la transacción. Exactamente. Se le habilita para que haga la transacción. Esa transacción es verificada. ¿Quién es el que envía? ¿Quién es el que va a recibir? Se validan que los dos nodos sean reales. Y una vez que se hace la transacción, que es lo que nosotros vemos aquí como este cubo rojo, que es la nueva transacción, eso ingresa a lo que se llama justamente una cadena. Por eso se le llama la cadena de bloques, o el blockchain, que justamente es la traducción... Y eso garantiza la legitimidad porque queda escrito ahí, en esa línea, que después nadie puede meterse ahí. Claro, porque entonces esa cadena, ese nuevo bloque que se ha agregado, se distribuye o se notifica a todos los usuarios de la red para que todos actualicen. Y así ocurre con las cientos de miles de transacciones que están ocurriendo a cada instante. Todos los nodos las van actualizando. Entonces, por eso es que se habla de que es una de las tecnologías más seguras, porque para que un hacker pueda violentar esta información o robarse la información, tiene que ser más rápido que la mitad de toda la red junta. No, y esa red es grandísima. Es prácticamente imposible que pueda hacerlo. Así es. Porque queda registrado en esa, vamos a decir, en esa línea, en ese hilo, y luego no puede intervenir en ese hilo, porque ya está escrito ahí. Claro, así es. Porque si tú logras violentar una de las computadoras, ¿cómo haces con todo el resto de la nube que tiene otra información? Entonces, tendrías que reescribir toda la red y ahí es donde la competencia para un hacker es muy difícil competir contra una red. Entonces, esto es lo que se conoce como el blockchain. Ahora, ¿qué ocurre en este blockchain? ¿Qué se puede hacer aquí? Un ejemplo que estamos viendo es que yo te voy a transferir un Bitcoin de mi wallet, lo que se conoce como una billetera, como tal, billetera digital, como cuando uno hace una transferencia de un número de cuenta hacia otro número de cuenta. Aquí funciona, que eso es lo que se le llamaría en este mundo de las criptos, se le dice el wallet, o la billetera, es el término, la traducción al inglés del wallet. Tú puedes transferir información de una billetera hacia otra, pero ya puedes agregar también otros servicios, como, por ejemplo, así como nosotros conocemos el servicio de YouTube. Esta misma red de blockchain, por ejemplo, hay un equivalente a YouTube que se llama Tita TV, o Teta TV con H, T, H, E, T, A. Tita TV funciona exactamente igual que YouTube, pero en el blockchain. Entonces, ya eso no está montado en los videos que nosotros estaremos viendo, como en este caso esta transmisión que también está saliendo además por YouTube. Exacto. Funcionaría exactamente igual por una red de Tita TV, donde los nodos ya no son de YouTube, que por cierto, un dato interesante, cuando nosotros vemos este tipo de tecnología, uno de los principales inversionistas en esa red de Tita TV es el mismo YouTube, el mismo Google, que además hay... No, es que también, Víctor, ocurre que esta tecnología, blockchain, se está aplicando de diversas formas y cada vez de formas más creativas. Porque garantiza la descentralización e incrementa la seguridad. Entonces, eso es importante, porque es una solución, digamos, innovadora, que permite la democratización de la información y el control está en toda la red. Nadie puede controlar. Así es. Y eso es realmente lo que da el soporte a cuando mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo si Bitcoin o Ethereum o las cripto no están reguladas? ¿Cómo sé yo que no me van a robar la información o que no me van a robar el dinero? Obviamente, estos nuevos mercados se prestan para mucho fraude. Pero si tú realmente estás comprando Bitcoin a través de un exchange o una casa de intercambio de las sólidas, esta información no te la van a estar robando. El riesgo mayor es cuando... Sería como una doble certificación. Tenías la certificación de blockchain y también lo estás haciendo a través de un operador que te garantiza la legitimidad, digamos, porque quizás no tienes dominio o entras por un lugar inadecuado con este tipo de, vamos a decirlo así, de ayuda, impides eso. Claro, porque es que aquí donde puede ocurrir el mayor tipo de fraude es en esto cuando te aparece un exchange, o sea, un supuesto operador de bolsa ficticio o alguien que se vaya a hacer pasar por una transacción legal y decirte transfíreme a mí los dólares y yo te voy a transferir los Bitcoin y ese operador es ficticio. Ahí es donde generalmente ocurre el fraude. Pero no va a ocurrir, no ocurre a nivel del blockchain, a nivel de la tecnología. Por eso es que este tipo de tecnología, incluso, ¿qué protege esto también? Que en el caso de Bitcoin, por ejemplo, que Bitcoin nada más se van a emitir 21 millones de Bitcoin. Y así está registrado el blockchain, que la cadena de bloques solamente va a emitir hasta 21 millones de Bitcoin. Ya está y llega. Eso no ocurre en el caso de los billetes hoy día, por ejemplo, de dólares. Exactamente. Si un gobierno, el gobierno de turno, considera que se necesita imprimir más billetes, encienden una impresora y salen más billetes. Y cuando necesiten recabar ese dinero para controlar el mercado, lo van a hacer. Claro, lo que pasa es que ahora está limitada la cantidad de Bitcoin, pues va a variar el valor en función de la escasez. En función de la escasez. Ahora, lo que te quería mencionar, como dato histórico, ¿en cuánto está el Bitcoin hoy? Hoy es 64 mil. Hace un momento estábamos a ver en cuánto está en este momento. 65 mil 950. Ok, hoy es 23 de julio. Correcto. Ahora, ¿cuál ha sido el precio histórico que recuerdes más bajo de Bitcoin? Mira, vamos a poner una referencia. Para que las personas vean, ¿qué pasó? Uno cercano, por ejemplo, previo al COVID, llegó al pico de 60 mil. Un Bitcoin. En COVID, que vino una caída muy fuerte, se registró un valor de 15 mil 304. Aquí, por ejemplo, uno de los puntos donde está el cursor en este momento, 15 mil dólares. Una caída de 60 mil a 15 mil. Ya ha vuelto a recuperarse nuevamente los 65 mil. Eso también, eso tiene la parte que preocupa a mucha gente, obviamente, quien compró a 60 mil y cayó su inversión a 14 mil fue una caída de un 70 y tantos por ciento. Obviamente, a nadie le gusta ver que por cada 100 dólares que tú habías colocado, ahorita tienes 25 dólares. Pero, quien tuvo la paciencia, hoy día esos 100 dólares ya están en positivo nuevamente. Claro, pero también tú puedes comprar abajo y promedias la pérdida. Vamos a hablar de todo ese tipo de técnicas en diversos programas. Así es. Pero, ¿qué pasa? Que la nueva economía, porque también tenemos que pensar en esto, si alguno de nosotros agarra el dinero y lo mete en un colchón, no le puede pasar cualquier cosa a ese dinero. Entonces, estamos hablando de una nueva economía y tenemos que tener el conocimiento suficiente para entender esto, compartir esta información como estamos haciendo nosotros e inscribirse en cómo vamos a manejar el dinero de aquí en adelante, porque esto es el futuro. Bueno, y ese ejemplo que tú dices, si uno coloca el dinero en el colchón, lo que sí estamos seguros hoy día es que con la inflación que hay, ese dinero cada vez va perdiendo más valor. Lo que tú hoy comprabas anteriormente con 100 dólares, hace un año, ya no lo vas a poder comprar hoy. Efectivamente. Bueno, queremos agradecer una vez más a Víctor Vargas, por cierto, profesor de San Ignacio University y también su director de marketing. Así es. Y saludamos a todos nuestros amigos allá en San Ignacio University. Y vamos a hablar también de San Ignacio University y sus programas en otras emisiones. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Gracias por venir. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para todos. Gerencia para todos. Gerencia para todos. Gerencia para todos.